Gracias. Saludos. ¿Todos me escuchan? ¿Se escucha? Como canadiense, me tengo que disculpar, en primer lugar, no hablo español, así que voy a tener que hablar en inglés. Hace diez años he estado haciendo una pasantía en Naciones Unidas. Ayudando a gente de entornos urbanos en Nueva York, Brooklyn, Bronx, a aprender sobre el sistema de gobernanza internacional, sobre diplomacia, sobre legislación internacional y cómo utilizamos estas instituciones para manejar el mundo, para gestionar el mundo. Estudié ciencias políticas y relaciones institucionales y cuando era chico pensaba que ese era el camino para generar un cambio positivo en el mundo y poder avanzar hacia el futuro, convertirse en legislador o un líder de gobierno. Bueno, pero hace un mes volvía a Naciones Unidas con colegas de Singular University y XPRIZE, pero ahora con un rol diferente. ellos estaban educando a muchos de los estados miembros como diplomáticos u otros políticos sobre el impacto de las tecnologías y las nuevas tecnologías en las instituciones, tratando de diagnosticar qué instituciones estaban listas para sobrevivir a esta nueva era y cuáles no, para mí esa experiencia cemento un concepto, el concepto de que muchas de las instituciones que tenemos hoy en día no están preparadas para el futuro que estamos adoptando. Muchas de las soluciones que crean no pueden aumentar en tamaño lo suficientemente rápido para atender los problemas que generan y con todo respeto, para mí las Naciones Unidas parecen un asilo de ancianos para los diplomáticos de carrera que trabajan allí o un museo que nos mostraría cómo se hacían las cosas en el pasado. Tomemos, por ejemplo, el rol de Naciones Unidas en el conflicto en Siria. Es resistencia sin un fin. La crisis de refugiados, lo mismo. Miremos, por ejemplo, el problema del cambio climático. No tenemos propuestas plausibles que puedan crear una irreversibilidad sobre la dirección que hemos tomado. Para mí esto tiene una simbología. Todos los líderes, dirigentes a cargo de instituciones, a cargo del futuro de esas instituciones, que no están al tanto del impacto de estas tecnologías sobre la sociedad, es el equivalente a una mala praxis en medicina. Pero también estamos en un momento muy entusiasta. La ambición está cada vez más cerca de nuestros sueños. ¿Y por qué? Por la tecnología, porque la tecnología nos permite hacer cosas que antes no podíamos. Hoy en día podemos utilizar sensores y algoritmos para de alguna manera poder prever qué enfermedades puede traer el futuro y de alguna manera poder editar esos genes defectuosos que podrán impactar sobre el futuro. Gente con discapacidades, poder utilizar exoesqueletos ágiles para poder utilizar nuevamente su cuerpo y superar en desempeño a gente sin ningún tipo de discapacidad. Tenemos drones que hacen más que entregar pizza. Pueden llevar cosas a lugares que antes eran inaccesibles. Vivimos en una era en donde lo digital es todo. Todo está conectado todo el tiempo. Y como consecuencia, la potencia, el poder de un individuo cada vez es más grande porque ahora tienen acceso a cosas que no tenían en el pasado, gracias a que el software está bajando en costos. Se está propagando por todo el mundo. Damos un ejemplo con los datos. La cantidad de datos que producimos en 2016 fue el equivalente a todos los datos generados en toda la historia anterior, hasta 2015. Los datos se están duplicando por año. Pero en 2017, con la cantidad de sensores y de información y con la tecnología a la que tenemos acceso, se va a duplicar cada 12 horas. Voy a volver a este concepto más adelante. Cuanto más interactuamos con nuestras tecnologías digitales, más esperamos que delimiten la experiencia que tenemos con el mundo. ¿Para qué vamos a esperar en una cola si podemos comprar el ticket online? Pero, simultáneamente, tenemos dos problemas. Los problemas a la que no están adaptadas. Esto es absolutamente claro. Ahora estamos en una intersección de dos velocidades, en dos direcciones en las que se mueve el mundo. Por un lado, la tecnología. Y por el otro lado, es la velocidad de la gobernanza, que es cómo tomamos las decisiones en este mundo. Actualmente, este déficit se está agrandando cada vez más. Y hay muchas consecuencias. Cualquier tipo de organización, empresa, institución que estemos construyendo que no esté preparada para la edad de las redes, va a ser destruida por completo por estas dos velocidades, estas dos tangentes. Y ahora analicemos a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, que están constantemente distrayéndonos con estas falsas elecciones entre candidatos progresistas y conservadoras, como si tuvieran el poder de hacer desaparecer a estos problemas tan fundamentales. O culpan al populismo por la falta de educación. O culpan a la falta de acceso a las posibilidades económicas. Y nunca se centran en las fallas institucionales. La mayoría de ustedes probablemente tengan menos de 30 años. O los líderes, los dirigentes, los culpan a ustedes por no ir a votar, como si el voto importara. Parece que muchas de las instituciones se construyeron sobre una ideología. Obsesionadas con controlar todo sin analizar las otras ventajas que pueden emanar de nuestra era, de ver las cosas de manera diferente. Y comprometerse con una visión fallida del mundo convierte tus fortalezas en debilidades, como lo estamos viendo en Estados Unidos, como lo vimos en el Reino Unido, casi ocurrió en Francia, como puede ocurrir en muchos otros países del mundo. El mundo está organizado de manera jerárquica, centralizada, donde todo el poder está puesto en un solo lugar. Y eso tiene diferentes consecuencias también. Una es que genera gente con poder y gente sin poder. Y el poder se convierte en un commodity muy escaso por la cual la gente compite. Y en esa competencia sale lo peor de la gente. Avaricia, engaños, el politiqueo, lo que vemos en House of Cards. Pero también la concentración de poder genera que ese poder sea más fácil de corromper. hay más oportunidad de propagar prejuicios en estos sistemas. Y cuando le planteamos estos desafíos a nuestros dirigentes, nos tratan de manera paternalista, nos dicen, no, pero los grupos masivos de gente son irracionales, nunca saben lo que es mejor para ellos, no tienen la paciencia de participar de estos procesos. Por ejemplo, recibir feedback parece ser algo así, como lo que vemos en pantalla. La gente tiene que tener más que una opinión reflejada en Twitter para participar de decisiones complejas. Necesitamos una clase o un estrato de gente que esté dedicada a cuidar de nuestra sociedad. Pero, por ejemplo, si tenemos algún médico, para un médico, el paciente es la institución y tenemos que diagnosticarla. Y en cada uno de los países de este mundo, sin excepción, mi diagnóstico es que están en estado terminal. Y me gustaría hablarles un poco de los síntomas que vemos. En primer lugar, la apatía de los votantes, que está en los niveles más altos desde que existen las democracias liberales. En Estados Unidos solamente, solamente el 20% de la juventud fue a votar. ¿Por qué? Porque vemos a un candidato que no comparte nuestros valores. Tenemos dos caminos. Por un lado, protestar, y por el otro lado, no votar. ¿Y qué pasa en las empresas? La falta de participación de los empleados también está llegando a picos récords, donde hay una falta de participación del 70%. Esta es una estadística muy reciente. Es porque la dirección de la compañía, de la empresa, está yendo en una dirección que no compartimos. No compartimos cómo se distribuyen los incentivos. Cualquier sea nuestra discrepancia, la realidad es que los empleados no participan. Edelment es una consultora internacional y generaron un barómetro de confianza. Es una herramienta muy importante para medir la salud de nuestras instituciones en el mundo. Y por primera vez, en las cuatro instituciones, los medios, negocios, gobiernos y ONGs, la confianza del público, por primera vez, quebró el piso del 50%. Standard & Poor's no tiene por qué cumplir una vez que es elegido. Y acá tenemos este autobús que recorrió el Reino Unido antes del voto del Brexit, que decía que si el Reino Unido se separa de la Unión Europea, nos vamos a ahorrar 350 millones de libras por semana. Ocho horas después de la votación, descartaron por completo esta declaración. Y no hay nada por hacer, no hay nada que los votantes puedan hacer. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tenemos un déficit de confianza. La gente no cree en las instituciones. La legitimidad del sistema es lo que está faltando. Así es como se siente en la mayoría del público, en la mayoría de la gente, desesperanzada. Y por el contrario, hay voces que ocupan los vacíos que se generan. Gente que quiere un cambio, cualquier tipo de cambio. Que reemplacen la democracia por la antidemocracia. Gente que quiere ver los sistemas por completo destruidos o sufriendo cambios radicales. De allí es donde emana el populismo. Pero el costo del cambio es un problema de 500.000 millones de dólares, de acuerdo a Mackenzie. Es un problema enorme. Hace mil años, 200 años, hace quizás 100 años, empezamos a innovar y a pelear por los derechos de cambio dentro del contrato social para que se alinee más con los intereses del público, de la gente. No queríamos más un sistema que tenía poca complejidad. Y queríamos un medio de comunicación diferente. Si uno quería participar de la toma de decisiones, tenía que poder moverse. Tenía que tener un caballo para poder llegar a donde se toman las decisiones. Por eso elegíamos representantes. Esta es la base del modelo representativo. Pero ahora tenemos esto. Todos tenemos internet en nuestro teléfono. La comunicación no es un problema. Tenemos aproximadamente 3.000 millones de personas que están conectadas. Probablemente 7.000 millones de personas estén conectadas para 2020. Y el costo de la comunicación es casi cero. Tenemos las condiciones dadas para la distribución de poder. No necesito ya a alguien que interprete mis necesidades. Por suerte, el sector privado está un paso adelante. Ya están experimentando con contratos inteligentes, las cadenas de bloques u otros sistemas que permiten organizaciones de autogestión que están distribuyendo el poder equitativamente donde la gente tenga la posibilidad individual de hacer cambios institucionales. Hay otros tipos de cambios que no están basados en la tecnología también. que se basa sobre la holocracia y la descentralización. No tiene que ser algo tan radical. Tomemos a Lego, por ejemplo. Llega a 10.000 votos, entonces pasa a la etapa de revisión de los equipos de marketing, gente que tiene la experiencia práctica de desarrollar productos Lego. Y lo más interesante es que si se acepta uno recibe regalías por cada venta perpetuamente. No sé si tenemos holandeses aquí, pero este es uno de los favoritos en Holanda, el del Molino. Inspirados por muchos de los movimientos que estamos viendo en el sector privado y con esta pregunta ¿cuáles son las intervenciones que van a restaurar la legitimidad en los sistemas y van a convertir estos sistemas en más fáciles de usar? Singular empezó, creó una compañía que se llama Sway y es básicamente un formulario de sugerencias del siglo XXI. Es para diseminar y recolectar inteligencia. Lo que hace es materializar las buenas ideas rápidamente y anónimamente y le permite a la gente participar de los cambios institucionales. Es todo anónimo, mejora las propuestas mediante inteligencia artificial y además filtra las propuestas que tienen que llegar al nivel de toma de decisiones. Acá les presento a Erika que no tiene ojos es dueña de un departamento en un edificio que tiene 50 vecinos y paga cerca de 200, 300 dólares de expensas. y todos tienen voz y voto a la hora de decidir cómo se gasta ese dinero. Y ella es súper apasionada por el medio ambiente y tiene una idea. Ella quiere que su edificio empiece a generar energía solar. Pero ella no es experta en energía solar. Es abogada, es mamá y tiene muy poco tiempo. Pero realmente siente una pasión muy fuerte por los medios de energía renovable. Entonces, ¿qué hace? No hay ningún problema porque se puede loguear a nuestro proceso Discovery en nuestro web como Wikipedia donde uno ve los mismos elementos en los mismos lugares todo el tiempo. Entonces, lo que empezamos a hacer es a correr algoritmos sobre las palabras que ella usó para ver si hay alguna propuesta más desarrollada o más avanzada en el dominio público o en las bases de datos privadas a las que nosotros tenemos acceso para que ella pueda utilizar esas ideas y mejorar su propuesta. Como cuando uno compra un libro en Amazon y abajo de todo tenés sugerencias en base a tu elección. Bueno, nosotros tenemos lo mismo. con estos algoritmos también mejoramos la calidad de la escritura. Ella es abogada pero quizás estamos hablando de una persona que no sea tan buena comunicándose. Nosotros podemos a través de estos algoritmos mejorar la descripción de su idea sin ningún tipo de intervención humana. Y una vez que la idea esté lista para presentarla se plasma anónimamente en un marketplace y todos los otros propietarios del edificio pueden hacer su participación, pueden dar comentarios. Y si supera un cierto hito entonces pasa al proceso de deliberación en donde la gente puede opinar si les gusta la idea o no. Y a medida que las cosas van creciendo cada vez más pasan a la toma de decisión. Pero ahora me gustaría volver a los datos y por qué estamos teniendo esta idea ahora. Como les dije los datos están creciendo exponencialmente. En 2016 se procesaron la cantidad de datos que en toda la historia pasada y en 2027 será cada 12 horas que se dupliquen la cantidad de datos. Pero si seguimos esta tendencia vemos lo mismo en la potencia de los procesadores. La complejidad del sistema también está aumentando. Entonces no podemos concluir que cuatro personas en un cuarto cerrado puedan decidir por todo el resto. Sí, por supuesto pueden utilizar herramientas pero va a llegar el punto en el que esas herramientas estén a disposición del público común más que a los tomadores de decisiones. Por supuesto que esto lo leí en libros de historia no estaba vivo pero hace mucho tiempo había gente que mantenía su posición en la sociedad ofreciendo noticias falsas diciendo que tenían una relación divina con Dios y que su derecho era gobernar. Estos eran los monarcas y después llegó el renacimiento y algunos pensadores libres dijeron si yo puedo establecer una relación directa con Dios ¿por qué necesito a alguien que interprete cuáles son mis preferencias? y así es donde surgieron las revoluciones que determinaron quién decide por quién en el mundo actual. Bueno, yo siento que nosotros estamos en un momento donde la gente tenga acceso al cambio institucional porque es más inteligente es más económico y crea un mayor cumplimiento de la legislación. Nuestra visión es que la gobernanza sea compatible con el futuro en el que nos estamos dirigiendo y los dejo con una idea si nosotros colonizáramos un planeta nuevo o emerge un nuevo territorio volcánico ¿seguiríamos con el mismo sistema de democracia representativa? ¿o elegiríamos un sistema hecho para el día de hoy o aún más compatible con el futuro? Creo que el futuro nos obliga a ser más osados en nuestra manera de gobernarnos y tenemos que poder tolerar algún tipo de fallo en el camino. Con esto les agradezco mucho su tiempo y atención. Gracias. Gracias.